Vanessa, gracias por tenernos aquí en los Cells de East, Los High. Tu personaje de Camila ha sido muy reconocido y muy exitoso porque estás nominada a un Emmy. Sí, ahorita estamos todos tres nominaciones ahorita que tenemos. ¿Puedes creer en dónde están los profesores? Soy tu nuevo capitán. Empecé a cerrar con los estrellas. Solo tuviste un bebé. ¿No te estrellas a un Emmy? Oye, y si te lo llevas entonces a casa ese Emmy, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Cómo te llegó la noticia? O sea, te llamaron por teléfono y te dijeron... Me mandaron un mensaje y me dijeron, ¡Oh, felicidades! Eres una Emmy-nominated actress. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué tal, sis? You've changed. You're ambitious. I like that. ¿Y aún no te la crees? Todavía no. Pienso que es como un chiste. Me voy a decir, oh, you've been punked. You've been punked. Pero te voy a pellizcar porque sí está pasando, señores. Está nominada la Emmy. Sí. Y no solo eso, sino que la serie está nominada a tres Emmys. Tres Emmys. Imagínate. Yo, Daniel y todo el show. ¿Cuál piensas tú que ha sido el éxito, la razón del éxito de esta serie? Yo creo que porque es, no solamente de los temas que estamos hablando, pero también porque es el primer show que es todo un latino cast. Y la gente se identifica con eso. Y no solamente latinos, pero tenemos gente desde, en India o Sudamérica, Brasil que nos llama, o Australia dicen, Latinos en Hollywood, así viven, de verdad. Así hablan. Sí, es la cultura que la gente está aprendiendo de nosotros. Sí. Y les encanta. ¿Están you in a way with your boyfriend? Stop tripping. You know you're my man. ¿Es Jacob going to be there? Entonces no nos podemos perder la tercera temporada de Islos High, ¿no? Sí, ya vienen en Hulu. Este es Julio. En Hulu, este Julio, Islos High. Islos High.